Llevo un rato queriéndote hablar y me pone mal verte bailar tan sola y tú bailando tan sola y Voy a acercarme sin permiso a ti, pero es pecado dejarte bailar tan sola y yo bailando tan solo aquí Paso a paso yo te quiero baby, I don't wanna control ya, girl I wanna just show ya Y piensa lo menos y pégate más, piensa que somos tú y yo nada más Ay, 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 ay Si este besito te empieza a gustar, un mordiquito se puede escapar Ay, 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 ay Y eso es que yo no quería salir, ni en un sueño bailado así, tan rico así, pegadito tan rico así Paso a paso yo te quiero baby, I don't wanna control ya, girl I wanna just show ya Y piensa lo menos y pégate más, piensa que somos tú y yo nada más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Piensa que somos tú y yo nada más Ay, 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 ay Si este besito te empieza a gustar Un mordijito se puede escapar Ay, 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 ay Ay, 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 ay